Como se deja ver al vuelo, un conflicto entre ellos tres desmiente categóricamente la versión de que Raquel Peña ha decidido abandonar ella de buena gana, ser la vicepresidente de Luis Abinader del 2024 hasta el 2028, con lo cual supuestamente a Carolina Mejía le estarían ofreciendo esa vacancia. La vicepresidenta Raquel Peña supuestamente estaría contemplando no reelegirse en la alcaldía del distrito y digamos, caramba, ser la próxima candidata vicepresidencial. De hecho, esa versión dice que como Raquel Peña no va, a Carolina Mejía le están ofreciendo esa vacante de ser la candidata vicepresidencial de Luis Abinader. Pero señores, no permitan que les vean la cara de idiotas e imbéciles, porque eso no es más que un cuento y no se corresponde con la realidad. Y yo justo ahora les voy a explicar punto por punto por qué eso es una mentira. Lo primero es que en el caso de Raquel Peña es al revés. No se trata de que ella no quiere seguir. No, ella sí quiere seguir en el cargo. Porque entre otras cosas, ella tiene una misión. Y es estar en el palacio representando los intereses económicos de su grupo. Estamos hablando de gente como Manuel Estrella, gente como Felito García, gente como Don Mícalo Bermúdez, etc. Ese grupo que está por lo visto predestinado a ser, si no es que ya lo es, el principal grupo económico de República Dominicana y que hoy está en Santiago. Y Raquel Peña representa los intereses de esa gente en el palacio. Y no es verdad que una vez ocupada esa plaza, esa gente se va a quedar cruzada de brazos y va a dejar que otro, que represente otros intereses, ocupe esa plaza. Raquel Peña quiere seguir siendo la vicepresidente de Luis Abinader, pero hay fricción, hay oposición a que ella siga haciéndolo. Por eso es que dije al principio, es al revés. No es que ella no quiere seguir, ella sí quiere seguir. Ahora, al final voy a revelar un dato muy interesante en torno a Raquel Peña, pero continúo dando punto por punto las razones por las cuales eso es mentira. El otro punto de esa versión fraudulenta es cuando se dice que a Carolina Mejía le están ofreciendo ese cargo. Señores, también ahí es al revés. Carolina Mejía está compitiendo, en buenos términos, serán amigas, pero Carolina Mejía quiere estar donde está Raquel Peña. Carolina Mejía quiere ser la próxima candidata vicepresidencial y, consecuentemente, el vicepresidente próximo de Luis Abinader. No es un asunto de que ella esté pensando si lo deja o no, si se reelige. No, 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 no. El asunto es que la razón por la cual ella no ha determinado de manera categórica abandonar una posible reelección en la alcaldía se debe a que ella quiere tener seguro que va a ser la candidata vicepresidencial. Porque no es verdad que ya de antemano ella va a abandonar un proyecto reeleccionista en la alcaldía arriesgándose al mismo tiempo a que luego no se le dé lo de la vicepresidencia. Pero ella, por razones obvias, quiere ser la próxima vicepresidente. Y la razón obvia, y sé que usted ya lo está calculando, es porque eso la acerca aún más a ser una candidata vicepresidencial. O más bien, a ser una candidata presidencial, correjo. Ser la vicepresidente de Luis, según su cálculo, la acerca a ser una candidata presidencial. O al menos eso es lo que piensa Carolina Mejía en su cabeza. Pero planteado todo esto, se crea un problema. ¿Por qué? Y entonces, ¿dónde dejamos a David Collado? Ese también quiere ser candidato vicepresidencial de Luis Abinader, el elegido de la familia Vichini. Entonces, ahí se crea el conflicto a tres bandas. Por un lado, Raquel Peña, representando a los empresarios de Santiago. Por el otro, Carolina Mejía, representando al clan papá, el sube de Puerto Mejía. Y, por el otro lado, David Collado, representando los intereses de la familia Vichini. En el caso de Carolina y David, ambos contemplan que siendo los candidatos a la vicepresidencia y, consecuentemente, vicepresidentes, por aquello de que Luis se puede reelegir de manera fácil, eso, de cara al 2028, los acerca a ser candidatos presidenciales de ese partido. Como se deja ver al vuelo, un conflicto entre ellos tres desmiente categóricamente la versión de que Raquel Peña ha decidido abandonar ella de buena gana ser la vicepresidente de Luis Abinader del 2024 hasta el 2028, con lo cual, supuestamente, a Carolina Mejía le estarían ofreciendo esa vacante. Ahora, yo les voy a decir a ustedes una razón ya de peso por la cual eso es mentira. Señores, no es verdad que un presidente de un país, teniendo a tres grupos o, más bien, dos grupos de empresarios y a un expresidente tras ese cargo, va a definir de antemano a quién le va a dar eso. De hecho, hay que decir también que es la primera vez, quizás, en la historia de la política dominicana que tenemos a grupos de poder interesados, oigan bien, interesados porque el vicepresidente sea fulano. Normalmente, los grupos de poder consienten que el presidente ponga de vice a quien le dé su bendita gana. Ellos no se meten en eso. Pero, en esta ocasión, hay un factor diferenciador y ese factor es el hecho de que Luis Abinader viene o emana, más bien, precisamente, de esos grupos empresariales. Y es por eso que es mucho más fácil hacer ese tipo de negociación o acuerdos, más bien, que no se veían en la política. Usted no veía a un empresario diciéndole a un presidente ponme a fulano, o, bueno, a un candidato, ponme a fulano ahí. Con toda seguridad, esa es la primera vez que se da eso. De todas formas, no es verdad que de manera unilateral el presidente ahora, ahora va a decir, es fulano. Y eso nos lleva, entonces, a la siguiente conclusión. Luis Abinader, para salir de este lío que se está haciendo cada vez más sensible y delicado, la única solución que él tiene para salir de abajo de la patana, como se dice en buen dominicano con todo esto, es buscar y elegir una figura de la sociedad civil que no tenga trazabilidad política. Y esto le servirá de pretexto para decirle a Hipólito Mejía, a la familia Bichini y al grupo de Santiago, yo no tomé esta decisión pensando en favorecer a fulano, vengan a su tanejo, no. busqué una persona que no tuviese compromiso con ninguno de ustedes y lo puse ahí de vice. Esa es la única carta que le queda a Luis Abinader para no estar en medio de esa pugna. Si ustedes supieran quién me enteré yo y se antojo ahora que él quiere ser el vicepresidente. Si ustedes saben de ese nombre, se van a echar para atrás. Voy a dar las iniciales. Las iniciales nada más. L, M. Ahí lo dejo. Ahora bien, dije que al final iba a revelar qué es lo que está pasando en verdad con Raquel Peña. Miren, ella quiere seguir siendo la vicepresidente, pero ella está encontrando fricciones, está encontrando oposición. y aquí tenemos que ver el perfil de Raquel Peña. Ella es una empresaria, es el tipo de persona que no se siente cómoda cuando la llevan a un contexto en el cual ella tiene que pelear por algo, porque entonces siente que está mendigando. Traten de comprender, se trata de una empresaria. Esa señora no está acostumbrada a que le hagan oposición a las cosas que ella quiere y que ella anhela. Su perfil es totalmente opuesto, psicológicamente hablando, al de un político que viene de abajo y que está acostumbrado a encontrarse con ese tipo de fricciones a la hora de ocupar un cargo. Ese no es el caso de Raquel Peña, porque en el sector empresarial a ella se le ha tratado de otra forma. Ahora, verse de repente ahora, sintiendo que tiene que estar, digamos, llevando el pulso con fulano, mengano, ese no es el tipo de situaciones con el cual ella está acostumbrada a lidiar. Y más aún cuando se da la disonancia cognitiva de que tiene que competir con una persona con la cual ella tiene negocios en el sector privado. Pero esa es una tecla que honestamente no me interesa tocar un poco más allá. La dejo ahí también. Ahora bien, ese panorama que he dibujado en su caso la hace ser una contrincante fácil de vencer porque ella es el tipo de persona que cuando se pasa un tiempo en esa fricción llega a un punto en el cual se rinde y dice no, quédense ustedes con eso, yo me quito y pronostico que eso es lo que terminará ocurriendo con Raquel Peña por eso veo muy difícil que ella en efecto repita no tanto por la pugna externa sino por su condición por el perfil psicológico ella no está acostumbrada a estar mendigando cosas entonces su dignidad internamente se verá cuestionada y llegará a un punto en el cual ella dirá ok, mi valía personal o este relajito y se va a decantar por lo primero eso es lo que con toda seguridad ocurrirá con Raquel Peña atención a todas las madres dominicanas escuchen atentamente lo que tiene para ustedes Lotedón desde este 18 de abril y hasta el 31 de mayo guarden todos los boletos de Lotedón que adquieran de lunes a sábado porque estarán participando el domingo con el código que se genera al final de cada boleto con ese código atentos porque pueden ganar un millón de pesos el primer sorteo válido es el de el primero de mayo esto significa que van a estar participando todos los boletos que ustedes tengan desde el 18 de abril guárdenlos porque los sorteos comienzan el primer domingo de mayo hasta el 31 un millón de pesos todos los domingos con tus boletos del agarra 4 de Lotedón TLC es un modelo de negocio que ha cambiado la vida de cientos de miles de latinoamericanos en toda la región y ahora llegó el turno de república dominicana así que acompáñanos a un servidor en julio lama máximo representante de TLC en república dominicana en una reunión presencial aparta tu cupo al 8496388652 repito 8496388652 en donde julio lama te explicará cómo eso es posible un servidor estará allá también contigo así que aparta tu cupo al 8496388652 un servidor un servidor de la CC por Antarctica Films Argentina